hola amigos hoy quería hablarles de los pingüinos los pingüinos son uno de los grupos de aves más icónicos del mundo sin embargo más allá de su particular aspecto se trata de uno de los grupos que mejor ejemplifican la adaptación de las aves a la vida acuática esta capacidad de adaptación además de la relación tan específica que mantienen con su entorno hace de los pingüinos un grupo sentinela que ayuda a los científicos a advertir el impacto de los cambios en los ecosistemas aunque en general los asociamos con la antártida los pingüinos se originaron hace más de 60 millones de años mucho antes de la formación de las capas de hielo polar momento en que sus antepasados evolucionaron al buceo propulsado por alas y perdieron la capacidad de volar posteriormente con el tiempo los pingüinos desarrollaron el conjunto de características morfológicas fisiológicas y de comportamiento que los convierten posiblemente en las aves más singulares de todas las que viven hoy y que les ha permitido colonizar algunos de los ambientes más extremos de la tierra las tres cuartas partes de las especies de pingüinos que conocemos están representadas únicamente por fósiles por lo tanto el muestreo de especies extintas es crucial para comprender cómo surgieron las adaptaciones claves que llevaron a estas aves a convertirse en lo que son hoy en día investigadores del centro de genómica de la universidad de copenhague analizaron conjuntos de datos que combinaban genomas de todos los linajes vivos y recientemente extintos con aquellos procedentes de fósiles para reconstruir la historia evolutiva de los pingüinos esta investigación fue publicada en la revista nature en el trabajo de los autores mostraron que la diversificación de los pingüinos fue impulsada por oscilaciones climáticas globales entre periodos fríos y cálidos que llevaron a que las poblaciones de especies individuales se contrajeran y luego se expandieran por todo el océano austral así los datos filogenéticos del estudio confirmaron que los pingüinos tuvieron un origen en nueva zelanda previo a su dispersión por sudamérica y la antártida fueron impulsados por cambios en el clima global y la dispersión oceánica lo que llevó a que se repartieran por todo el hemisferio sur se formaron nuevas especies motivadas por la presencia de barreras geográficas los mecanismos que dieron forma a esta diversificación de pingüinos en el pasado por ejemplo los principales sistemas de corrientes o el levantamiento geológico de islas oceánicas siguen siendo importantes para estos grupos que están todavía en un proceso de especiación en la actualidad también al comparar los genomas de los pingüinos con más de 300 genomas de otras aves los autores demostraron que los pingüinos y los procelariformes que es la familia donde están los petreles los albatros y los paiños tienen las tasas evolutivas más bajas vistas entre las aves hasta la fecha esto significa que los pingüinos adquirieron muy rápidamente muchas de las características clave asociadas con su vida acuática esto pasó muy temprano en su diversificación y estas tasas de cambio fueron siendo cada vez más lentas hasta el momento presente según los autores las tasas evolutivas también están correlacionadas negativamente con la temperatura ambiental y positivamente con el tamaño esto sugiere que las especies de gran tamaño que habitan en climas más fríos están mejor equipadas para adaptarse a nuevos entornos durante los cambios climáticos de hecho estos resultados demográficos revelaron que los pingüinos tuvieron una historia complicada determinada por oscilaciones climáticas lo que ha llevado a la caída de la población en aquellas especies que dependen de nichos y ecologías muy restringidas la evidencia genómica destaca como algunas poblaciones de pingüinos colapsaron durante cambios climáticos anteriores y los riesgos de futuros colapsos están siempre presentes a medida que las poblaciones de pingüinos en todo el hemisferio sur se enfrentan a un rápido cambio climático si bien estos análisis sugieren que la temperatura del océano puede regular cierta selección el ritmo actual de calentamiento y la limitación de refugios para estas aves probablemente exceda la capacidad de adaptación de los pingüinos y es que durante más de 60 millones de años estas aves evolucionaron para convertirse en depredadores marinos altamente especializados en la actualidad los pingüinos están perfectamente adaptados algunos de los entornos más extremos de la tierra sin embargo también son muy vulnerables como una fauna adaptada al frío en un mundo que se calienta rápidamente de esta manera los pingüinos son los primeros que dan la voz de alarma hacia aproximadamente 62 millones de años solamente 3 millones de años después de la extinción del cretácico paliógeno en la que desaparecieron los dinosaurios no aviares los primeros pingüinos conocidos nadaban en aguas tropicales estas quedaron sepultadas por la masa continental que hoy corresponde a nueva zelanda estos monstruos tenían una altura de un metro con 60 prosperaban sin ninguna dificultad debido a la ausencia de depredadores aunque en algún momento decidieron que sacaría mejor provecho de sus alas si las empleaban para moverse dentro del agua en lugar de volar por arriba del mar en busca de alimento algunas decenas de millones de años más tarde en concreto entre 37 y 34 millones de años atrás aparecen en el hemisferio norte los denominados plotopteridos unas aves marinas no voladoras emparentadas con cormoranes y alcatraces actuales de los que la comunidad científica encontró varios registros fósiles en distintos lugares de japón y de américa del norte un equipo científico multidisciplinar encontró un vínculo entre estos dos grupos tan distantes en el tiempo y en el espacio y sus conclusiones podrían ayudar a encontrar una respuesta a una pregunta que siempre está presente cómo y por qué las aves comenzaron a dejar de volar para nadar en el mar al igual que los pingüinos los plotopteridos usaban sus alas que eran similares a aletas de los peces para nadar sin embargo a diferencia de aquellos no consiguieron prosperar y se extinguieron hace unos 25 millones de años los investigadores compararon los fósiles de plotopteridos con especímenes fósiles de pingüinos gigantes de nueva zelanda descubrieron que ambos grupos de animales tenían largos picos con hendiduras similares a narinas también unos huesos muy parecidos en el pecho y en los hombros y también un tipo de ala muy similar estas coincidencias sugieren que ambos grupos de aves eran potentes nadadores que usaban sus alas para bucear bajo el agua en busca de alimento y además que algunas especies de ambos grupos tenían tamaños muy grandes los plotopteridos más grandes conocidos podían superar los dos metros de largo mientras que algunos pingüinos gigantes superaban de largo el metro y medio lo más sorprendente es que los plotopteridos y los antiguos pingüinos desarrollaron estas características compartidas de manera independiente este es un ejemplo de lo que se llama la convergencia evolutiva cuando organismos que no están relacionados directamente desarrollan rasgos morfológicos similares en condiciones ambientales similares estas aves evolucionaron en diferentes hemisferios con millones de años de diferencia pero desde la distancia sería muy difícil distinguirlas los plotopteridos parecían pingüinos nadaban como pingüinos probablemente comían como pingüinos pero no eran pingüinos pingüinos y plotopteridos compartían principalmente las mismas características locomotoras por esto es posible que evolucionarán de la misma manera los pingüinos fueron las primeras aves que desarrollaron esta capacidad los registros fósiles nos dicen que todas las aves anteriores nadaban bajo el agua con las patas como se produjo esta evolución convergente existen más casos similares porque se extinguieron los plotopteridos en el hemisferio norte y no los pingüinos en el hemisferio sur es complicado saberlo pero probablemente por razones ecológicas o por la competición para encontrar las mejores zonas de cría sea como sea este es un tema para continuar investigando verdad bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les planteo hoy y si realmente les gustó los espero otro día les mando un abrazo muy grande